También te gusta mucho el autotune. Sí, me encanta, me fascina, yo sin él no soy nada, pero me gusta usarlo como un efecto. Como una herramienta. No, 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 como un efecto más que una herramienta, tú una herramienta. O sea, no, no la de, no dependes del autotune, vaya. No, no. O sea, no cantas feo. No, no canto feo. Pero te encanta cómo suena con el. Exacto, porque una herramienta es algo que necesitas para arreglar algo, yo no necesito arreglar nada, simplemente me gusta el autotune, me gusta cómo suena mi voz con autotune. Me gusta ese efecto que me da, me siento más seguro con autotune. Obviamente un autotune bien colocado, porque luego te lo colocas mal y suena feo, porque hasta para usar autotune tienen que saber usar el autotune, o sea. ¿Y solo eres cantante? O sea, ¿estudiaste composición también? Así es, estudio composición. ¿Qué es estudiar composición? Estudiar composición es aprender a tocar un instrumento en cierta forma, aprender cómo funciona un instrumento, los acordes, de qué se compone, qué necesita, cómo hacer melodías, cómo hacer, por ejemplo, en mi caso, beats, y cosas así. Por ejemplo, tú me traes un piano y yo pueda componerte una canción, así con el piano, porque la verdad se me da. ¿Te enseñan a escribir también? Bien. Yo aprendí a escribir con Mónica Vélez y Jorge Vélez. Jorge Vélez le escribe las canciones a Mané, a Mané La Cachor. No, no la conozco. Por ejemplo, hay una canción muy famosa de Mané que la escribió mi profe. Mónica Vélez la escribe, tiene un Grammy, de hecho. Escribió la de... Es de Camila, ¿no? Es de Camila, ¿no? Es de Camila, ¿no? Es de Camila y luego me arrepientes. Esa canción la escribió ella. También la de... Doy un paso más, distancia crítica, me vuelvo a equivocar. Sí, sí, sí. La historia típica. ¿Esa de quién es? De Rake. Claro. Hay muchas canciones de Rake que ella compuso. También con Hash, con... Ay, no recuerdo su nombre. La de... La de... Muero de amor, qué lugar tan común. Me suena, pero... De nombre no. O sea, Cancel escribió mi maestra, por ejemplo. Órale. Y de hecho, en mi clase estaba la que escribió la de... Te doy cinco minutos, desahógate. Claro, sí. Ella estaba en la clase y ella está componiendo ahorita para Natalia. Órale. Y... O sea, son unos compañeritos. Qué padre, qué padre. Escuela, sí, sí, sí. Ah, porque si no saben, Natanel Cano no escribe al 100% sus canciones. De hecho, hasta donde tengo entendido, muchas personas así como del HUD le escriben. Y pues él también escribe algunas cosas, creo, no estoy seguro. Y tú sí escribes todas sus canciones. Yo sí escribo todas mis canciones. Y también me gusta colaborar en algunas, ¿no? Ayudarle a los demás a perfeccionarlo. También eres productor. Así es. Bueno, según, ¿no? Ok. ¿Por qué según? Se supone. ¿Por qué según? Porque, pues, no me siento tan buen productor, ¿sabes? Claro. No tengo el talento que tiene Richo, por ejemplo. Richo tiene un talento. Él nunca ha estudiado para el productor. Ajá. Le digo como qué debería de hacer y luego, luego aprende a moverle y dice, wow, wow, wow. Y lo agarra y lo agarra así, ¿sabes? O sea, no, no tarda ni dos segundos. Te digo, él es un buen productor, por ejemplo, ¿no? Porque a pesar de no haber estudiado ni nada, hace muchas cosas. Te digo, yo igual produzco. Lo que más se me especializa, lo que me especializo como tal es en las voces. O sea, por ejemplo, en UM, cuando Richo me pasa las pistas de las canciones y todo eso, si, por ejemplo, tú desafinaste una tona, una tona, ¿eh? Una nota y no la diste bien, yo la acomodo con un pianito de piano roll llamado Melodyne. Porque más allá del autotune también está el proceso de Melodyne. La acomodamos con Melodyne y luego se le pone el autotune encima para que quede uff.